Hola Ha vuelto a aparecer Estoy casi seguro que es el que me canta En ocasiones porque muchas veces Me pasa el mismo fenómeno Y aparte se escucha un ruido En el cielo Realmente impresionante Muy sutil Bueno ahora si estoy prácticamente seguro Que el fenómeno que me ha estado ocurriendo Durante más de un mes y medio Bueno aparte parece que se ven algunos más De estos insectoides Que están en otro espectro Pero a través del flash de la cámara Y aprovechando la luz nocturna Parece que se pueden evidenciar En este momento estoy seguro Que ese canto que he estado escuchando Muy similar al grillo Pero que no llega a ser un grillo Es de una de estas entidades Vamos a ver si tengo la oportunidad De que se acerque a cantarme de nuevo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!